¡Largaron el premio Dan Simmos! Trata de hacer la delantera del 7, bien pensado. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 1, Ala Storm. Más abierto se viene desempeñando el 8, Ultra Lumínico. Recorrido ya los primeros metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia del 7, bien pensado. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Ultra Lumínico. Por dentro viene avanzando el número 1, Ala Storm. Más abierto lo viene haciendo el 5, Ignition. Gana terreno el número 2, Sol y Son. Dejan atrás la señal de los 1.200 metros. Siempre el número 7, bien pensado como puntero. Tres cuerpos de ventaja sobre el 8, Ultra Lumínico. Por dentro viene avanzando el 5, Ignition. Más abierto lo viene haciendo el 4, Manuscrito. Por dentro se viene desempeñando el 1, Ala Storm. Dejan atrás la señal de los 800 metros. El número 7, bien pensado como puntero. Va estirando la ventaja sobre el 8, Ultra Lumínico. Los competidores en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo está haciendo el puntero, el número 7, bien pensado. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 8, Ultra Lumínico. Más abierto corre el 5, Ignition. Por dentro el 2, Sol y Son. Más abierto lo viene haciendo el 4, Manuscrito. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Siempre el 7, bien pensado como puntero. Varios cuerpos de ventaja sobre el 2, Sol y Son. Más abierto el 5, Ignition. Desde el fondo viene descontando el 4, Manuscrito. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. Siempre el número 7, bien pensado como puntero. Va estirando la ventaja. 50 metros finales se impone de punta a punta. El 7, bien pensado. Con apreciable ventaja sobre el 2, Sol y Son. Y cruzaron el disco.